Este ejercicio lo llamo número 11, que se trata de formar un 11 con tus brazos y es uno de mis ejercicios favoritos, ya que ayuda a enfocarse en el movimiento de cada brazada de manera individual. Al mantener una posición hidrodinámica con un brazo extendido, ayuda a los nadadores a reducir la resistencia y moverse de manera más eficiente en el agua. Esto promueve una mejor posición general del cuerpo. También ayuda a promover una rotación equilibrada, que es esencial para que la brazada del estilo libre sea eficiente. Este ejercicio ayuda a los nadadores a establecer un movimiento de brazos constante y rítmico, mejorando la sincronización de su brazada. Este ejercicio también fomenta un movimiento de brazos más controlado y con propósito, evitando el alcance excesivo. ¿Qué estás esperando para agregarlo a tus entrenamientos?